Las vías del tren son un sitio peligroso y nunca debería intentar replicar o copiar en las vías reales las actividades que vea dentro del juego. Por su propia seguridad, no entre en la propiedad de las compañías ferroviarias. Siga siempre los consejos del personal ferroviario y preste atención a las señales e instrucciones proporcionadas en todo momento. Tremsing World 3 se ha diseñado para darle la libertad de disfrutar de su pasión desde la seguridad y la comodidad de su propio hogar. Y no robéis cobrijos de puta. Rozando el palo ha llegado. Porque resulta que el juego sale el día 6 a la venta, pero si comprabas la edición deluxe, que es la edición tocha del juego, pues tenías, aparte de los DLCs que te daban extras, pues te daban el acceso anticipado para poder jugar el juego desde hoy, día 2 de septiembre. Aquí tenemos el centro de formación, es el centro de entrenamiento, que esto al parecer es donde hacen la formación real los aspirantes a maquinistas. Este es el contenido que viene ahora mismo de lanzamiento. Ahí está el Cajón Pass. Alguno de ellos está en la edición, solamente en la edición deluxe. Cajón Pass, la ruta de Castle Gurgud, el Sudester High Speed, que es el vídeo. O sea, es la ruta que yo hice en Tremsing World 2 hace 2 o 3 semanas, sabiendo que iban a lanzar el Tremsing World 3 y que iba a estar este mapa. Así que esa fue la que hicimos. Y luego esta, Spirit of Steam, esta es una ruta de la hostia. O sea, esto es ese tren, o sea, el que utiliza es ese tren. Esa es una ruta que estuvo en Tremsing World 2 de pago y ahora en la edición deluxe es la que te aportan. O sea, a ti te viene el juego con el Cajón Pass, el centro de formación, la ruta Castle Gurgud y el Sudester High Speed. Y luego tendrías esta de Liverpool Crew. Vamos a ver calidad gráfica del juego. Es versión Play 5, si tú te compras el juego puedes descargar indiferentemente versión de Play 5 y versión de Play 4, indiferentemente. Es decir, no tienes que comprarte una versión de Play 5. El día que lo doblen al castellano ya se van a sacar la churra. Analizaremos los controles críticos de conducir las operaciones con pasajeros. Cuando esté listo, suba a bordo para comenzar. Ok. Vale, vamos para allá. Ahí, abrimos. Y esto, bueno, con el paso de los días, baje por los escalones. No, lo que quiero es cerrar la puñetera puerta. ¿Por qué no me cierras la puerta? Es una ventana, pero lo que quiero es cerrar la puerta. A ver, ¿qué me dice por aquí? Elementos interactivos a efectos de este modo de formación. Algunos elementos interactivos. Oye, pero ¿por qué no me cierras la puerta desde dentro? ¿O tengo que tocar algo por aquí? Ah, vale. La cierro desde aquí. ¿Habilitar puertas? Puerta abierta. No, pero no me la cierra, tío. Ahí, ahí está. Ahí está. Ahora, coño, ¿y por qué no me la cierras con esto, cabrón? Vale, me siento. Ahí estamos. Coloque la llave. Ponemos la llave en conectado. El inversor hacia adelante. Coloque las luces del testero en circulación diurna. Esto es lo que luego nos tenemos que aprender todo en memoria. Circulación diurna. Realizaremos operaciones con pasajeros. De acuerdo. Pulsa el botón hacia la izquierda para abrir el lado izquierdo de las puertas de pasajeros. Bueno, más fácil imposible. Pero ya sabéis que a mí me gusta ir toqueteando por aquí. Ya digo, tengo que probar teclado y ratón. Este juego es compatible con teclado en consola, me refiero. Pero nunca lo fue con ratón. Este año lo probaré. Vale, en este caso, selector apertura de puertas, habilitar puerta trasera, señal, habilitar puertas. Pero no me vas a dejar... Ah, vale. Ahí está, vale. En all. Vale, me está señalando la all. Pensé que estaba señalando la F. Ok. Vale, se están cargando los viajeros. Aquí tenemos la cámara. Ok. Viajeros cargados. Y ahora para cerrar en el azul. Bien, perfecto. Ok. De una vuelta al circuito para acostumbrarse a los controles. Bien. Vale. Potencia. Tenemos aquí el freno. Si vamos hacia adelante, es el freno de emergencia. Vale, espero que no se me haya descargado el freno ahora. Freno. Tenemos B2. B1. El freno en desconectado, que esto sería como ir al ralentí. Y en P1 es pues eso, potencia 1. Esto lo podemos ir utilizando con el R2, por supuesto. Utilice la palanca de tracción freno para aplicar más potencia y alcanzar las 20 millas por hora. Ok. 32 kilómetros por hora. Vale. Lo tenemos puesto directamente en kilómetros por hora. Vamos a ver también cómo va de fluidez el juego y demás. Pero bueno, parece que de momento, bastante bien. 32 kilómetros por hora. Vamos a meterle un poco más de chicha. Lo ponemos ahí en desconectado. La primera unidad se entregó en 1991 y la última en 1995. Joder, vaya cómo se ven las puñeteras vías. De las 140 unidades construidas, 131 permanecen en servicio activo. Hostia, está guay que te va contando la historia. 3.000 caballos permiten alcanzar una velocidad máxima de 75 millas por hora. Tenemos que llegar ahí a 400 metros, ok. Se ve muy bien, eh. La estabilidad está mejorada. La estabilidad está claramente mejorada. Apenas hace popping, no te aparecen elementos de mapa delante de tu cara. Bien, está bien, está bien. Está bien, ya está, se nota que está ligeramente mejor. Empiezo a aplicar un poco de freno para que el tren se detenga. No, vamos a esperar un poco. Bueno, aunque a lo mejor me llevo luego la sorpresa, porque a lo mejor esto no frena como creo. Así que si metemos ahí un poco de freno, esto ya empieza a frenar. Nah, es que frena mucho. Lo dejo, lo dejo. Lo dejo que siga rodando, voy a frenarlo a unos 100 metros, que creo que va a ser más que suficiente. Ahí está el punto de llegada. Cuando esté a unos 100 metros ya le empiezo a aplicar freno. Total, estamos a 21 kilómetros por hora. Es imposible pasarse, vaya. Ahora os imagináis, me voy a tomar por culo. Esperamos a 100 metros, incluso un poco más, porque he bajado ya un tercio de la velocidad en un momento. Así que lo dejamos aquí rodar, tranquilito. Y aquí ya le empezamos a frenar. Va bajando bien la velocidad. Me voy a quedar sin chicha, así que lo dejo rodar. Así al ralentí. Se puede apurar muchísimo más el frenado. Y luego aquí aplicarle. ¿Tenemos hasta cuánto freno teníamos? Freno 3 es el máximo, luego tenemos ya el de emergencia. Vale, tendríamos que abrir la puerta derecha, pero según esto, habilitación total me sirve, ¿no? Habilitación total me sirve, sí. Me imagino que en esta prueba no tenemos... Estamos sin pasajeros porque no tenemos... Estamos en prueba, ahora mismo. Ah, pero me ha habilitado... Ah, me ha habilitado las puertas que no son, ¿verdad? Tendría que darle a esta, entonces. Sí. Sí, sí, he tenido que darle a esa. Pulsa el botón hacia la derecha para abrir las puertas de viajeros del lado derecho. Ya están abiertas, no sé... No sé qué quiere. Nada, voy a... Se ha bugueado, o sea, me ha pedido que... Me ha pedido que lo pulse con el... Con el botón este. Ah, bueno, tío, de verdad, tiene que ser aquí, por huevos. Bueno, pues nada, pues ahí. O sea, lo he tocado ahí, he abierto la parte derecha, pero no le ha servido. Pulse para cerrar. Bueno, vale, pues tiene que ser aquí. Ok, vale. O sea, iba a ser. Hostia, mira el limitador de velocidad, qué bueno. Continúa hasta la siguiente parada sin instrucciones, a ver qué tal se maneja. Vale, pues vamos, pues tiramos. Venga, potencia 1. Y salimos. ¿Están las puertas...? Hostia, espera, ¿he cerrado las puertas izquierdas? Está todo cerrado, ¿no? Sí, está todo cerrado, ok. Parar en ubicación metro norte. Voy a meterle más chicha a esto. Uy, como ha cambiado el sonido, ¿eh? O sea, va cogiendo velocidad, ¿eh? Hostia, esto tira. Hostia, sí que tira, sí. Y tenemos todavía... Tenemos dos puntos más de velocidad. Dos puntitos más de velocidad. Estamos a 600 metros. Nada, nada, voy a ponerlo ya en ese punto muerto ahí, en ese ralentí. Porque voy muy lanzado ahora mismo. 62 kilómetros por hora. Voy a meterle un poco de freno porque voy demasiado rápido. Suficiente. Vale, voy a meterle freno, voy a meterle freno. Que esto ha cogido chicha ahora mismo. Estamos a 300 metros. Vale, lo dejamos ahí, que ruede a 38 más o menos. Que creo que vamos a frenar a las mil maravillas. Tren cortito, dentro de lo que cabe es tren cortito. Bueno, empezamos a frenar ya desde aquí. Vale, lo suelto un poco. Y le aplico freno ahora. Seguimos soltando. Ahora sí, ahora ya freno, ya del todo ya. Un poquito más de freno. Y ya estaría, perfecto. Y tocaría abrir de este lado. Eso sería, perfecto. Muy bien. Oye, esto ya de tu cara hasta los cojones, eh. Te llevo viendo la cara desde el primer tren single ya. Buen trabajo. Con esto concluyo todo lo básico para operar con este tren. Muy bien, pues... Está bien, está chulo, perfecto. El límite de velocidad estaba muy alto, así que... Vale, nos dice sesión no válida. Por favor, pulse para iniciar sesión ando a detalle. No importa, no pasa absolutamente nada. Ya lo haré. Un día en la vida. Aprenda los principios básicos. Realiza algunos servicios cortos. Con mercancía. Pero la hay de pasajeros, ¿no? Sí, la hay de pasajeros. Vale. Vamos a probar esta. Vamos ahí a la introducción. Estamos ahí con el módulo de entrenamiento. Hasta luego, eh. Me ha asustado tú. Bienvenido a la estación de Runcorn. Vale. 51 yardas. Pues vamos para allá. Una cosa que tenía el Tracing Wall... No sé si era tanto la versión de PS5 o la de PS4, ni la recuerdo. Pero tenía mucha más vida de gente. De pasajeros que estaban por la estación y demás. Vamos a ver este. La vida que tiene y el movimiento que tienen. Porque sí que es verdad que en los otros Tracing Wall, aunque había pasajeros, estaban como muy estáticos. Demasiado parados. Hostia, como mola este mapa, ¿no? Mira el puente aquel que hay allí, tío. Hostia, qué sitio más chulo. Mira, ahí viene el tren que tengo que coger. ¿Y esto, tío? Ah, creí que podía bajar por ahí. Irme a tomar ahí un... Pues, no sé, pues un té con limón. Por decir algo. Aquí hay nuestro tren. Mira qué pasada de tren, macho. Buah. Qué pasada. Vale, vamos a llevarlo de mercancías. O sea, es de época. O sea, es un mapa de época. Mira la gente cómo va vestida. Y luego, bueno, se ven los tejados, el tipo de ciudad. Qué pasada, tío. Esta clase de locomotoras se construyó entre 1935 y 1946. Y se diseñó como una versión para carga de la exitosa locomotora Black 5. Señor, no me empuje, por favor. Qué maravilla, tío. Subimos por aquí. Suba la plataforma. Qué maravilla. Este DLC lo había ya en el... En el anterior... Train's in World 2. Fue... No sé si fue el último o el penúltimo DLC que entró en el juego. Pero en la edición deluxe de este juego... Ya te aparece. ¿En serio? ¿En serio voy desde aquí? Oh, qué bajo la banqueta. Sí, señor. Qué vamos desde aquí. Qué pasa, tío. ¿Qué es esto? Vale, me siento, me siento. El inversor. El inversor me pide que lo ponga todo hacia adelante. Todo hacia adelante. Guayla, chaval. Adelante al 75%. No tengo más. Tiene dos tipos de frenos. De vapor y vacío. Los de vapor afectarán solo a la locomotora y los de vacío a todo el tren. Siempre y cuando este esté equipado con ese tipo de freno. Ok. ¿Estáis viendo eso? ¿Estáis viendo eso de ahí? ¿Cómo se abre eso y aparece...? Qué bueno, tío. Puedo utilizar el botón L1 para aflojar frenos. Y si no, aquí en la palanquita tenemos el freno en la aplicación máxima. Así que... Quitamos la aplicación de freno. Ahí está. Freno aflojado. Y ahora utilizamos los inyectores. Inyector grande cerrado. El inyector pequeño debería dejarse en abierto cuando el tren está en marcha. El grande puede utilizarse para incrementar más rápidamente la velocidad. Este lo ponemos en abierto. Completamente abierto. Ok. Abra los filtros de los cilindros para quitar la condensación ya que la locomotora ha permanecido detenida. El agua en los cilindros puede dañar la locomotora porque no se comprime. Vale, pues los abrimos. El regulador actúa como el de una locomotora diésel. Controla cuánto vapor se transmite a los cilindros. Vale, ¿y cuál es el regulador? Abra lentamente el regulador. ¿Cuál es el regulador? Esto de aquí. Ábralo lentamente. Vale, a... No sé, voy a ponerlo al 10%, por ejemplo. Bueno, a 11, a 11 me vale. Ya, esto es una pasada, tío. Esto es una pasada, eh. Míralo, tío. Míralo. Ojo, eh. Buah. Flipante. Flipante. Coloque los filtros en cerrado. Cerramos filtros. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Podemos abrir más? O sea, ¿abrimos más el regulador? Pues al ataque. Vamos a meterlo al 50%. Más o menos. ¡Qué guapo, tío! ¡El mapa brutal, eh! Buah. Increíble, tío. O sea, de verdad. Esto es que este juego, tío. O sea, al fin y al cabo este juego te tiene que gustar, pero... Te tiene que gustar porque es un juego muy, muy, muy particular. Pero, de verdad, tío. Lámpara. Tócate los huevos con la lámparita ahí. Tengo miedo de estar metiéndole demasiado chicha. Vamos a ver cómo vamos. No, vamos a 29 millas por ahora. Estamos yendo lentitos. Podría meterle un poco más de chicha a esto. Vamos a meterle un poco más. El puente increíble, tío. Buah. ¡Qué maravilla! O sea, este DLC. Este DLC es increíble. Por cierto, ¿dónde me tengo que parar? No tengo una zona de parada. No, de momento. A ver, no tengo una zona de parada. A ver, ¿qué quieres? ¿El regulador completamente abierto? Ya está. Mantener pulsado. Estamos empezando a aumentar la velocidad. Mueve el inversor hacia la posición media potencia. Esto reduce la cantidad de vapor que pasa al cilindro y así ahorra energía. Media potencia. No, no, marcha atrás. ¿Qué coño marcha atrás? ¿Está bien ahí? Detengase en el lugar. Vale, 1,4 millas. Me ha dicho media potencia. O sea, media potencia. A media potencia lo tengo. Ahí está bien. Vale, vale, vale. Sí, sí, está bien. Está bien. Está todo correcto. Ok. Está todo correcto. Qué locura, tío. Joder, macho. Qué pasada de tren, tío. Nos estamos aproximando a la siguiente parada. Preparemos el tren. Vamos a ello. Vale, vamos a cerrar el regulador. Freno de combinación, no. El regulador. Lo cerramos. Ahí está. Y empezamos a aplicar freno. ¿Cuál era el freno? El freno es este, ¿verdad? El freno de combinación. ¿A qué distancia estamos? Ah, que el tren se detenga en la posición indicada. 0,6 millas. Hay que frenar más. Mira el meneo del tren, ¿eh? Desde aquí, desde dentro. ¿Cómo se ve? Oye, esto no me frena, ¿eh? Aplicación máxima de freno. Esto no frena, ¿eh? ¿Por qué no frena? Pues esto no frena. ¿Qué es lo que no he hecho bien? Freno está a aplicación máxima. Este freno está a aplicación máxima. ¿No frena? ¿Cómo? Ah, vale. Espérate, espérate. No, 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 no. Sí frena. Lo que pasa es que está frenando muy lento. Te vas a pasar de largo. No, no. Bueno, espérate. A lo mejor no. O sea, a lo mejor no mucho. Lo que hace es que frena lento, ¿no? Lo siguiente. No he reaccionado a tiempo. O sea, estaba frenándolo como si fuese cualquier otro tren. Pero claro, no, no, no. Ni de coña. Bueno, pues mira tú. Tampoco me paso tanto, ¿eh? O sea, en el andén me quedo. Claro, claro. Esto, lo que ocurre con esto es que... Es que tarda en frenar lo que tarda en frenar. O sea, este tienes que ir frenándolo ya desde... Cuando te queda una milla y pico. O sea, hay que frenarlo muy pronto. Guaya pasada de DLC este, macho. Pero... Pero... ¿Verdad? Gracias.